Pasan los meses y la familia Mace no descansa. El caso va para los tres años y los deudos piden saber qué pasó con Viviana y quién es el responsable de su extraña desaparición y muerte. El caso se mantiene abierto y tras el compromiso del fiscal regional Emilford, hoy las indagaciones se siguen realizando, y cuyos resultados son totalmente secretos para no entorpecer la investigación. Como hemos dicho siempre, vamos a agotar la investigación, vamos a agotar todas las líneas investigativas que existan, no podemos asegurar ningún tipo de resultado, pero estamos haciendo todos los esfuerzos de la fiscalía y de la policía para lograr esclarecer estos hechos. Para nosotros como fiscalía, para la policía y para los familiares, todos queremos ojalá que la investigación concluya lo antes posible, pero la verdad es que las investigaciones se van desarrollando sobre la base de los antecedentes que se van recogiendo, de tal forma que no podemos seriamente nosotros poner un plazo arbitrario de cuándo vamos a cerrar esta investigación. La contadora estuvo desaparecida 42 días, siendo buscada por personal de la PDI. Al cabo de un tiempo, su cuerpo apareció en el entretecho de su hogar, el mismo que había sido periciado tiempo atrás por los detectives. Tras dudas en la autopsia que determinó un síndrome asfíxico, la familia Mase pidió la exhumación y un nuevo examen, arrojando causa indeterminada. La investigación siempre va arrojando nuevos antecedentes que se van confirmando, descartando por parte del equipo policial y esos antecedentes son los que vamos chequeando permanentemente, va chequeando al fiscal a cargo de la investigación, como el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Vara y a mí también me interesa como fiscal regional ir enterándome cada cierto tiempo sin duda del avance de la investigación y cuáles son las líneas de investigación que se confirman y se descartan. Uno de los aspectos que precisamente se ha tratado es ese, que hoy día ha sido analizado por la Fiscalía y hoy día en términos comunicacionales, como dicen ustedes, no podemos descartar el desarrollo de ninguna otra nueva diligencia en esta causa. En forma paralela sigue adelante una querella por parricidio y auxilio al suicidio contra el viudo Jaime Anguita. Su familia lo acusa de ser el principal sospechoso en este caso policial que aún sigue como puzzle no resuelto.